Para mí el emprendimiento ha sido una vía de libertad, de poder conciliar mi vida, de poder gestionar mi tiempo tanto personal como profesional. Yo animaría a las mujeres a que emprendieran y sobre todo tecnológicamente, porque donde tienes tu iPad tienes tu negocio, puedes tener la libertad de trabajar a veces desde casa a veces en la oficina y realmente es una oportunidad de llegar a un mercado mucho mayor que montar una panadería que tienes tu barrio, sino que la tecnología además te permite ir más allá de tus fronteras. Y el emprender significa tener las ideas muy claras. Es muy bonito escuchar los inputs del mercado, emprende, 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 pero tienes que tener la idea muy clara no solamente del producto, sino de cómo vas a gestionarlo, cómo vas a llevar este producto al mercado, qué ofreces, qué valor le das, cómo vas a gestionar tu empresa, cómo vas a gestionar tus empleados, qué quieres transmitir al mercado, qué quieres transmitir al empleado. O sea, son muchísimas cosas. El emprender está muy bien, pero tener todo esto por detrás también ordenado. Me sentía tan identificada con las historias que estaban contando las distintas mujeres que tenía la necesidad de pedirles un consejo. Si quieres ser emprendedor, que sea porque tú quieres ser emprendedor, no simplemente porque te digan tienes que ser emprendedor o es lo que está de moda. Hazlo porque te hace feliz, porque te sientes bien haciéndolo. Porque si no, lo más seguro es que tu empresa vaya a ir mal. Porque lo más importante para un emprendedor no es la idea ni la energía es la pasión, digamos. Sí, yo creo que hay un exceso de ser guay con el tema de la emprendeduría y a mí me gustaría que no fuera tan cool porque es más profesional que todo eso y el hacerlo bien. Y muchas veces no sale bien y también hay que tener en cuenta eso. El emprendedor es quien tiene la idea y quien tiene el arranque de iniciarla, pero después tienes que ser lo suficientemente humilde como para saber que tú solo no vas a llevarlo a cabo. Necesitas un equipo comprometido que van a trabajar más que en otra empresa y a cobrar menos, con lo cual tienen que estar totalmente enamorados tanto de tu idea de negocio como de ti como líder. Y luego, por otra parte, en nuestro caso, al ser un negocio B2C tan sumamente ambicioso global desde el minuto uno, necesitamos la confianza también de inversores que apostaron porque esta idea de negocio fuera a ser lo que a día de hoy es. No es tan habitual que llegues a una reunión en el sector tecnológico y de la salud y que tú seas la líder que vas a decirle a la gente cómo son las cosas, ¿no? Cuando eres joven y eres mujer. Entonces, sí que es verdad que hay veces que tienes que tener más coraje, pero vamos, es un tema cultural que está cambiando. El coraje, porque cuando eres mujer, justamente tienes que romper varias barreras al ser emprendedora, que no es forzosamente las que todos pensamos que son, que es la de pelear, ser un mundo de hombres, sino que son más barreras propias que tienen que ver con, bueno, tengo que arriesgar mi vida, mi tiempo, cuando yo ya tengo mucho comprometido, si ya soy madre y estoy casada, ¿no? Es como hacer todo bien, porque las mujeres nos exigimos hacerlo todo bien. Hoy nos hemos centrado en las mujeres emprendedoras, que al final es un nicho de personas que empieza con proyectos propios, muchas veces motivadas por el tema de la maternidad, para poder compaginar su vida profesional con su vida personal. Han salido temas controvertidos, como el hecho de que muchos de los fondos de inversión que apuestan por startups lideradas por mujeres, están liderados por hombres. Entonces, muchas de ellas nos preguntaban si al final en los procesos de selección hay un aspecto distintivo en esto y se valora más el tema de ser hombre o mujer, y nosotros explicábamos que no, que al final los fondos cogen a la gente más cualificada. Para concluir, dos características que todas las invitadas nos decían que deben de tener las mujeres emprendedoras son multifuncionalidad y valentía. Estos son los dos rasgos esenciales que para todas debe de tener una mujer emprendedora. Gracias por ver el video. ¡Gracias!